La diputada Cresto tiene la palabra. Después va a ser uso de la palabra el diputado Godoy. Y después ya terminamos con el diputado Daibes. Diputada Cresto tiene la palabra. Buenas noches, señor presidente. En primer lugar, también quiero dejar un saludo fraterno a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de este Congreso en su día, antes de que termine este día. En especial a mi equipo de trabajo, que también me ha acompañado en todo este proceso desde Buenos Aires, para que podamos trabajar y sesionar de manera remota, casi como normalmente. Así que, bueno, un saludo muy especial a todos ellos. Y la verdad que estoy muy contenta y celebro que estemos debatiendo sobre este proyecto que viene con media sanción del Senado de la Nación, donde fue aprobado por unanimidad un proyecto que nadie puede estar en desacuerdo, sino todo lo contrario. Creo que estamos ante un proyecto que avanza hacia un país más igualitario, un proyecto que impulsa el trabajo coordinado entre nación y provincia. Hay un claro compromiso de promover la federalización de la Administración Pública Nacional, descentralizando los organismos del Estado en función de las economías y recursos de cada territorio. Estamos ante un proyecto que descentraliza realmente, algo que los legisladores del interior permanentemente estamos reclamando. Y nuestro presidente Alberto Fernández lo planteó en campaña en varias oportunidades. Recuerdo que en varias oportunidades hizo referencia a este proyecto. Y, bueno, inmediatamente lo envió al Congreso. Y, bueno, una de las cosas interesantes es que plantea este programa de gabinete federal al que todos mis compañeros han hecho referencia anteriormente. Y asegura, como lo decía el presidente, que no es una mera declaración, que no es algo simbólico, sino que realmente se busca un reposicionamiento de las ciudades elegidas, de estas 24 ciudades que se han seleccionado en el ámbito tanto político como en la gestión de nuestro país. Entre esas 24 capitales alternas que se han elegido, se encuentra, mi querida ciudad de Concordia, una ciudad pujante, ubicada sobre la costa del río Uruguay, estratégicamente ubicada, mi ciudad de Concordia, que al igual que el resto de las capitales alternas que se han propuesto, quedarán muy golpeadas luego de esta pandemia. Porque Concordia, al igual que todas estas ciudades, son ciudades que realmente viven de sus economías regionales. Es la base del progreso de cada una de estas ciudades, sus economías regionales, a contrario de las capitales de provincia, donde realmente ahí hay una gran estructura de administración pública que le garantiza a muchos de sus habitantes cobrar un sueldo a fin de mes de manera segura. Concordia es una ciudad que realmente es una ciudad de oportunidades donde muchos van a buscar su futuro. Y por eso es importante que un gabinete nacional se traslade a cada una de estas ciudades, vea lo que pasa en cada una de ellas y que resuelva los problemas de la gente en el mismo lugar donde se viven esos problemas. Así se lo escuché decir a nuestro querido presidente Alberto Fernández y celebro que a pocos meses de iniciado este gobierno no haya quedado en una mera promesa de campaña. Así que creo yo que estamos ante una nueva forma de gobernar, una forma de gobernar totalmente diferente de un presidente junto a 24 gobernadores, donde hay una articulación de un trabajo para generar realmente un desarrollo, inclusión social, oportunidades de trabajo para mejorar la calidad de vida de las personas, de los argentinos. Así que yo, de mi parte, celebro que así sea y por supuesto que voy a acompañar con mi voto este proyecto que considero es bien federal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.